¿Cómo te llamas, cabrónito? Jorge. ¿De dónde eres, Jorge? Acá de Juárez. ¿De Juárez? ¿Qué canción vas a cantar, hijo? Una de Alfredo Olivas, se llama Últimamente. Últimamente. ¿Y dedicada para...? Te la dedico a mi esposa y a mi hija. Ándale, pues. A ver, que viene un camino. ¡Anda! ¡Ah, qué chido! Felicidades para tu señora esposa. Muchas bendiciones. ¡Échale ganas! ¿Quién sigue? ¡No vénes! Últimamente. Vévenlo constantemente. Y es que no veo la hora para besar a su mejilla. Vévenlo constantemente. Se ha metido en mi vida. Y es como va a quedarse solo el resto de mi vida. Últimamente. Vévenlo constantemente. Y es que no veo la hora para besar a su mejilla. Vévenlo constantemente. Vévenlo constantemente. Se ha metido en mi vida. Vévenlo para quedarse solo el resto de mi vida. Eres la niña más esperada. Un paseo por Italia. Una risa sin razón. Eres el ombligo de mi ojo. Y desde los mil triunfos, el sonido en mi acordeón. Eres suyo a todas las madrugadas. Un enojo a cacacar. Y ilusión al despertar. Eres la mirada más perfecta. Ahora que aún no hay manifiesta. Y es que me puedes mirar. Y es que me puedes mirar. ¡Últimamente! ¡Últimamente! Mi sonrisa es evidente. ¿Cómo podemos ocultarla cuando está allá de por medio? ¡Últimamente! ¡Últimamente! Mi sonrisa es evidente. La felicidad te siento, ayer a Santa Ciela, hoy ya eres sobre yo. Eres la niña que más adoro, viva en aquellos tesoros que acaban de despertar. Es hora de alargar, por el que te tengo, esperabas el momento y hoy acabo de quedar. Eres la prioridad de mi vida, una cura en las heridas, que dejó la tempestad. Eres mi felicidad completa, que se volvía a la cabeza, que si me puedes mirar.